En este día, Dios que me permite orar y decirle con el corazón frente a Jesús Eucaristía, te entrego hoy lo que tengo, lo que siento, lo que Dios me puede regalar en este día, y le puede regalar al mundo entero, a Colombia entera. Jesús, Tú eres el Rey de la Gloria, Tú eres el Todopoderoso. Confío en Tu infinito amor y en Tu infinita ternura. Jesús Eucaristía, Tú que estás en esta hostia santa y bendita, quiero pedir por Colombia, quiero pedir por el mundo, quiero pedir por tantas personas que sufren, por los que están pasando momentos de prueba y dificultad, de crisis económica. Señor Jesús, le entrego a toda la familia del mundo. Le entrego en este día a los que han partido a ese encuentro definitivo con Cristo, al encuentro con Jesús, ahí en el cielo. El mismo Jesús en su palabra lo dice, mi Padre Celestial tiene muchas habitaciones en el cielo, esas habitaciones están ya designadas, pero tenemos que ganárnoslas en esta tierra, haciendo el bien, haciendo la obra más grande, que es ayudar al necesitado. Hoy, le quiero pedir y clamar, por todas las personas que sufran en el mundo entero, por las que se encuentran con tantas dificultades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria y la misericordia de Dios se manifiestan en sus hijos. A las personas que vean este video, Dios les bendiga y les colme de gracia y de ternura. Cada persona, compártalo, dé link a este video, y Dios en su infinita onda. Jesús, que lo ve todo en el fondo del corazón, los bendice y los santifica cada día. Jesús, Eucaristía, siempre está a nuestro lado. Y hoy, está como la dice en la misma palabra de Dios, vengan a mí los que estén cansados, agobiados y lloran de aprobios, que yo les aliviaré. Que la gloria y la misericordia de Dios nos acompañe, y el mismo Señor nos dé la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y los colme de mucha, mucha bendición. Dios bendiga al mundo, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a la juventud, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a los ancianos, Dios bendiga a los empresarios, Dios bendiga a los trabajadores, y Dios bendiga a los que no tenemos trabajo. Jesús, en ti confío. Amén, amén y amén. 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 Amén.